¿Qué es el Programa de Integración? El Programa de Integración o PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar que tiene por finalidad entregar apoyo a los estudiantes que lo requieren. ¿Quiénes trabajan en el Programa de Integración Escolar? ¿Qué es y a quién ayuda el equipo psicosocial? El equipo psicosocial está conformado por una psicóloga y un asistente social y es la dupla que vela por la integridad familiar y el desarrollo emocional de cada uno de los estudiantes, acompañando de forma transversal tanto en el colegio como en su espacio familiar. Ayuda a toda la comunidad educativa a desarrollar habilidades parentales con el objetivo de replicarlas en el desarrollo de sus hijos. ¿Cuántas niñas reciben apoyo este año 2020? El Programa de Integración Escolar durante el presente año ha entregado apoyo de forma constante a 42 estudiantes. ¿Cuándo se crea el Programa de Integración Escolar en el Colegio Calasanz? El Colegio Calasanz, desde el año 2017, ha cubierto las distintas necesidades de los estudiantes desde primero básico a sexto año básico. ¿A quiénes atiende el Programa de Integración Escolar? El Programa de Integración Escolar acompaña a todos los estudiantes que requieran apoyo diferencial fonoaudiológico o psicológico. Ya tengan una necesidad educativa especial de carácter transitoria, es decir, solamente en algún periodo de su etapa escolar o de forma permanente que lo requerirá durante toda la etapa escolar. Además, el Programa de Integración Escolar puede entregar apoyo de forma integral a todos los estudiantes que conformen el grupo curso. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.